No, no sé, digamos. Estás bien, digo, qué sé yo, con todo lo que pasó con Janine a la Torre. El otro día estabas ahí vos. Vos todos dijeron, vino Diego a la Torre. Y se armó un lío que sí tenía que haber venido, que no tenía que haber venido a la tele. Qué vergüenza que venga, que expongan, que los chicos... A mí me encantó que viniera. Y además los quiero a los dos y me encanta la familia. Y todavía más allá de lo que haya hecho cada uno. Pero bueno, acá fue fuerte. Vos fuiste una de las que dijiste, no, 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 a mí me pareció que estuviera bien que viniera. Entonces digo, bueno, ahí se armó todo un debate. Que lo que menos quiero es transformarlo, llevarlo acá a esta pista. Pero bueno, justo a la salida. Justo vino. Te quiero tanto. Bueno, al principio, la verdad que yo me sentí muy nerviosa. Pero ahora te dije, espera ahí que va a estar Janina. Que después cuando fue todo tan fuerte que me olvidé. Y vos te fuiste. Yo me fui, yo me fui porque la verdad que fue fuertísimo para todos los que estábamos acá. Para vos también, calculo. Y a mí lo que... La única cosa que yo ni siquiera puedo cuestionar, porque yo también he hecho papelones en esas circunstancias. O sea, eso es papelón para vos. ¿También repreguntás? No, no, te pregunto, te pregunto. En serio, eso es papelón para vos. No, no sé si papelón. No, pero vos decís las cosas directamente. ¿Qué sentís vos? Podemos no coincidir, ¿eh? Para mí no, pero por ahí va a decir, sí, para mí fue un papelón. Fue fuerte, yo creo que en realidad no hubiera traído a los chicos. Ah, por los chicos, ok. Sí, sí, lo único. No, él que, digamos, que venga, que exponga sus cosas, que de alguna manera le viniera a ser una cuestión de fuerza a ella, no sé, una señal de amor, lo que fuera, puede ser. Pero con los chicos acá me pareció fuerte. Yo, mirá lo que es la tribuna, hay muchísima gente, uno no sabe. Eso lo dijiste en un momento. Cualquiera podía gritar cualquier cosa de esa tribuna, como le pasó a él en la cancha. Y a mí, la verdad, que con los chicos acá, a mí los chicos me parecieron casi una especie de escudo, ¿no? No que ellos lo quisieran usar. Te voy a decir algo. De todos. Vienen siempre los chicos, la verdad que acompañarla a ella viene siempre. Pero no siempre pasa lo que está pasando hoy en esa familia. Entonces, digo, nada. Igual cada uno, Marcelo, atravesa el dolor como puede, ¿no? Y obviamente uno opina, porque yo opino de todos los temas. Vos me preguntás, yo opino. Me pregunta otro periodista, opino. Bueno, claramente, no sé, yo no lo hubiera hecho. Pero, bueno, evidentemente le salió bien, porque creo que están bien, están bien los chicos. La nena se fue de viaje. Nada. Cuando decís que Janina es machista, ¿por qué decís que es machista? Porque ella mira la vida desde un lugar, o sea... Porque no lo entiendo, te lo pregunto, en serio. Bueno, porque cada vez que nosotros discutimos temas en el programa, siempre se da esta situación en la cual, y creo que en ese punto, Pampita lo sintió mucho cuando discutimos el tema de ella, porque había una parte de nuestro panel, en la cual estaba incluida, obviamente, Janina, que siempre ponía toda la carga de la situación en la mujer, en este caso, en ella, ¿no? Y bueno, no quiere más. Lo mismo cuando se puso de novia. Al principio, te juro que vos agarrás los tapes del programa... ¿Vos se puso de novia o Caro? Caro con pico. Con pico. No, ella lo persigue, mirá cómo lo persigue, lo persigue, lo persigue, y la verdad que no era así. O sea, que realmente el chico estaba muerto de amor, como se nota. Entonces, hay como una especie de lectura de todo lo que pasa, en donde la responsabilidad de lo que sucede es la mujer. Más allá de lo que haga el hombre. Exacto. Por ejemplo, y de hecho, en este caso, lamentablemente, lo está sufriendo Janina. O sea, hablamos de ella y de la otra mujer de Natalia, más que de Diego, que fue el que se mandó lo que se mandó. La cagada. La cagada. Perfecto. ¿Puede intervenir en algo, señor? Sí, sí, sí. Si usted quiere. Sí, sí. ¿Puede hacerlo? Sí. Querida mía, primero te digo que sos una mezcla de Lucía Galán con mi muñeca, nada que ver con Susana Romero. Después que estás hablando, te vi a vos cuando te separaste de tu marido ir como una loca a lo de Ángel. Ahí una exposición que te faltaba, pero estaba desesperada, hasta falta de agua y jabón se te veía. Y ahora lo estás exponiendo a tu hijo, que lo traés acá. ¿Qué sabe si mañana al chico no le hacen un bullying en el colegio? Por más que no tenga ningún problema. Pero, ¿por qué te pones en moralista de la gente? Yo no me pongo moralista. Yo lo que digo... Ay, pero esto que es un tribunal de ética, mamita. No, él no le... Pero vos ahora lo traés a tu hijo, que ya me saludó, que es un divino, para mí es un señor. Me parece una bomba que venga a acompañar a la madre. Pero lo estás exponiendo. ¿Qué sabe si mañana a mañana el chico va al colegio y no le hacen un bullying? Él está, digamos, de alguna manera... Los hijos de ella siempre venían, mi amor. No te pongas en moral de los demás. Yo no me pongo moral. No, pero yo opino, digamos, realmente lo que sentí, lo que vi en ese momento, ¿entendés? Es un momento muy especial. Hay situaciones, digamos, muy especiales. Yo a los chicos no los llevé a la televisión. Es más, los chicos, mis hijos, la verdad que detestan bastante el periodismo en general, porque cuando nosotros nos separamos hubo mucha persecución. Hacen mal, hacen mal. Deberían querer a los periodistas. Te apoyaron bastante a vos, Nancy. Pero por eso digo, en ese momento ellos eran más chicos y los sintieron como una... Nosotros tuvimos que suspender las vacaciones. Yo dejé de trabajar donde estaba trabajando y me vine a Buenos Aires para evitar justamente que ellos estuvieran expuestos a la prensa. Son maneras de afrontar situaciones. Y yo he hecho papelones, ni bien me separé. Uno, protagonizado... Yo no lo vi como un papelón, lo vi como una mujer desesperada que le mencia por algo que se había enterado. Nunca lo viví como un papelón. Lo viví como... Me puse totalmente a favor tuyo. Pero sí, son momentos de atravesar el dolor. Cada uno puede hacerlo de una manera diferente. Insisto, yo... Hay situaciones de las que atravesé, que aprendí, y nada, digamos, me parece que todos nos equivocamos. Pero tampoco está bien que uno no pueda decir lo que uno piensa, lo que uno ve, ¿me entendés? O sea, realmente, si ella me hubiera preguntado a mí antes de venir acá, yo le hubiera dicho, hacé lo que quieras... ¿Pero cómo te lo va a preguntar si son enemigas? No, no somos enemigas, no importa. Una vez a veces le pones... ¿Te hacés la chicha a Murano o le pones algo en el vaso? No. No, para nada. Digo, insisto que me parece que todos podemos opinar de estas situaciones y que el otro día, de hecho, la situación para mí también, más tensa y fea, fue cuando Caro le dijo lo que le dijo y ella, digamos, no pudo atravesar siquiera ese momento. Pero bueno, cada uno hace lo que puede, somos distintas. No, no es que no lo pueda atravesar, no le importó, le dio vuelta la cara, no le interesa lo que le dijo ella. ¿Y por qué? ¿Vos qué creés? Yo creo porque estaba dando la importancia a la situación que era el marido y los hijos. ¿Qué le importa lo que le diga a ella? Los de afuera son de palo en ese momento. Imagínate que se viene, después de semejante historia, está el marido con sus hijos, dando la cara, como yo dije, hay que tener un buen par de huevos ante una situación que es el show mediático del país. ¿Qué le va a importar lo que le diga a esta mujer que el corazón y todo dijo, bueno, yo voy a seguir siendo lo mismo, decir haciendo lo mismo y no voy a cambiar mi manera de ser? Le dio vuelta la cara y no le importó lo que le dijo ella. Para mí es fuerte que alguien diga que después de semejante dolor, no cambia. Son maneras de ser, amor mío, como la tuya, que ahora estás acá divina y se te pasó todo lo de tu marido. Y saludos a Horacio, que se mejore de la cadera, Horacio. Sí, que se va a mejorar, obviamente. Bueno, perfecto. Hicimos acá una catarsis, hablamos. Y además como música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, pasos! Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación Que se cuelan mis zapatos y mi foto de graduación Tengo una tari Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muerdi Y la noche me tomó por él Alguien tira para abajo Yo me trato de zafar Alguien tiritas de los nuestros Alguien que lo pago libre Que no venga, que no se venga Para bien o mal Tira Tira para arriba Tira Y si no ves la salida No importa mi amor No importa vos Tira 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 para arriba Tira 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 No hay horas perdidas No apliques mi amor No apliques vos Tira Y esa mirada final de Nancy con Pampita Fue tremenda la mirada Sigo diciendo ¿Qué culpa tiene Pampita? Ojito Caro se quedó porque fue tremendo Muy bien